El matrimonio de Jenny Rivera y Esteban Loaiza terminó después de solo dos años, en medio de un tremendo escándalo de infidelidad con la propia hija de la cantante y una millonaria herencia. Jenny Rivera y Esteban Loaiza se conocieron en Mazatlán, Sinaloa, cuando él jugaba para los tomateros de Culiacán. En septiembre de 2010 se casaron en una impresionante ceremonia en un rancho en California, y más tarde disfrutaron de su luna de miel fue en Bora Bora. Solo dos años más tarde, la diva de la banda dijo que su matrimonio fue un error y quiso subastar el anillo de compromiso, sin embargo, Loaiza no estuvo de acuerdo y se enfrascaron en una pelea interminable. Los motivos de la separación resultaron aún más escandalosos, pues en aquel momento se dijo que la cantante descubrió, gracias a las cámaras de seguridad, que su hija Chiquis Rivera y Esteban Loaiza se encerraban en un armario de su casa durante más de media hora cuando ella no estaba. Aunque nunca se presentaron pruebas contundentes sobre el presunto romance de Chiquis con su padrastro, Jenny Rivera se alejó de su hija en el momento en que se separó del exbeisbolista, actualmente preso por narcotráfico. Chiquis Rivera Chiquis Rivera explicó que la diva de la banda no aceptaba su noviazgo con Ángel del Villar, fundador del sello discográfico del Records, y aseguró que ese fue el verdadero motivo por el que se distanciaron. Con información de La Silla Rota, Univisión y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments